Por resaltar un par de ideas de lo que llevamos la mañana, hemos visto de cualquier grado y de cualquier maestro de la universidad se adquieren competencias digitales, hemos visto que la universidad pone medios para el tratamiento digital en la forma de laboratorios, vemos que desde la investigación también nos llegan resultados y podemos colaborar en la adquisición de habilidades. Hemos visto que podemos convertir las comunidades a las que nos movemos en Living Labs y bajo ese concepto Paco Negre nos acaba de decir que el money hay que buscarlo, que no esperemos que venga a buscar la inversión privada, como habéis visto el índice de España de inversión privada es muy bajo, pero sí que podemos buscar a través de agentes como la Spitec, nuestro ángel de la guarda o nuestro business angel que nos ayude a materializar una idea en un servicio o en un producto y que no queramos hacerlo al revés como tradicionalmente que es, hemos desarrollado un producto y queremos buscar a ver dónde lo vendemos. Vale, se puede coger la maleta, ser el típico representante, pero la innovación hoy en día es más interdisciplinar, intentar ver dónde podemos nosotros focalizar nuestros conocimientos y cómo eso nos puede llevar a elaborar una idea que la podamos comercializar. Y eso es lo que han conseguido los siguientes casos de éxito que vamos a presentar. Entonces, empezaremos con Ana Sánchez Huertas, que es un ejemplo claro de cómo la multidisciplinaridad de conocimiento se puede materializar. Ana es arquitecta, es música y experta en sostenibilidad y representa a la empresa Ubic Geoespacial Soluciones. Es la puesta en marcha de nuestra empresa spin-off de la universidad que se llama Ubic Geoespacial Solutions. Y bueno, un poquito, vemos aquí lo que os voy a explicar, un poquito lo que es Ubic, un poquito lo que hacemos y un poquito cuáles creemos que han sido las claves para que esto despegara. Lo primero que quería decir es que quizás Ubic no es exactamente un caso de éxito, no nos hemos lanzado al estrellato, es más bien un camino que estamos transitando, una evolución que desde nuestro punto de vista es lógica. Nosotros somos exalumnos, profesores, investigadores, profesionales que desarrollamos nuestra actividad dentro de la universidad, en particular dentro del grupo de investigación Geotec, que es experto en sistemas de información geográfico, forma parte del Instituto de Nuevas Tecnologías de la Imagen que os han presentado esta mañana. Y bueno, ¿qué pasa? Pues que tú perteneces a un grupo de investigación, vas desarrollando muchas actividades, sobre todo, evidentemente, de investigación, con proyectos, algunas, vamos, diferentes experiencias, ¿no? Tenemos un máster, tenemos diferentes proyectos y vas desarrollando cosas y vas adquiriendo un conocimiento, vas creando algunos resultados que parece que se acaban los proyectos y se quedan ahí en un cajón que no se sabe muy bien qué hacer con ellos y entonces al final dices, bueno, hay que dar el siguiente paso, ¿no? El siguiente paso sería hacer la transferencia real, para algo investigamos nuevas formas de hacer cosas. Y esa es un poco la razón por la que se nos ocurre, es decir, bueno, vamos a dar continuidad no solo a lo que hemos investigado, a lo que hemos creado, sino también a las personas que han trabajado en ello, porque muchas veces en los proyectos tienes becarios, tienes estudiantes, que no van a llegar a ser profesores de la universidad, porque hay un número limitado de profesores de universidad, y entonces dices, hemos formado a toda esta gente, ¿por qué no continuar con ellos? Entonces, es la razón por la que se crea Ubic. Ubic está situada dentro de Spitec, también ha sido presentado hace un rato, y bueno, básicamente lo hemos creado dos profesores de esta universidad y yo, Michael Gold, bueno, es nuestro socio americano, es profesor de esta universidad, aunque lo compagina en estos momentos con un trabajo en una empresa líder en nuestro campo, que es ESRI, si os dedicáis a las tecnologías geoespaciales la conoceréis, tenemos a Joaquín, es también profesor de esta universidad, es el director del grupo, es también el director del máster en tecnologías espaciales que tenemos, bueno, y aparte también tiene varias experiencias empresariales previas, con lo cual también nos ha aportado un poquito esto. Luego estoy yo, que he estudiado este, provengo de otro mundo, pero luego estudié este máster que tienen y me he quedado en el grupo pues un poco con esta idea de decir, bueno, tenemos muchos proyectos diferentes que al final tienen un cierto factor común y de todos ellos podemos, aprendemos cosas nuevas, cosas que no merece la pena seguir investigando, cosas que merecería la pena seguir desarrollando y un poquito me quedé yo con esa labor y al final pues hace diez meses que creamos la empresa, por lo tanto, creo que si fuéramos un caso de éxito a estas alturas sería de un gran éxito. Vale, ¿qué es lo que pretende hacer Ubik? Pues ofrecer servicios de las cosas que nosotros sabemos hacer, integrar datos geográficos, crear mapas con diferente información de diferentes fuentes, diferentes formatos, diferentes disciplinas, ver las cosas superpuestas en el mapa, muchas veces te hace tener una nueva forma de interpretar los contenidos con los que estabas trabajando. Ofrecemos estos datos en forma de servicios, normalmente, que pueden ser y es deseable que sean servicios estándar porque así son interoperables, son abiertos, se pueden utilizar desde muchos sitios, se pueden mezclar con más tipos de datos y luego también desarrollamos aplicaciones personalizadas para un cliente que diga yo quiero hacer esto, esto y esto, que esté basada siempre en información geográfica. Estas aplicaciones podrían ser, podrían cumplir con la directiva europea Inspire, de forma que tanto su arquitectura como sus tipos de datos, sus servicios, fuera con el mismo espíritu que los servicios, es decir, interoperables, abiertos, accesibles, reutilizables, o también podrían ser aplicaciones basadas en la tecnología de ESRI. ¿Por qué? Pues porque ESRI es prácticamente la primera empresa que se ha encargado en trabajar con datos geospaciales y las grandes empresas y organizaciones que ya trabajan desde hace tiempo con información geográfica están trabajando ya con ESRI. Entonces, es muy importante tener en cuenta que cuando te encuentras con un cliente es muy probable que te encuentres con datos que ya son de ESRI. Y ESRI ofrece una cantidad de herramientas bastante amplia y eso muchas veces te facilita poder ofrecer soluciones. Y luego, aparte, también ofrecemos formación. Venimos de una universidad, no nos resulta difícil hacerlo. Pero, en todo caso, lo que nosotros más ha motivado el hecho de crear esta empresa es poder ofrecer productos más terminados, basados en las investigaciones que habíamos estado haciendo previamente. Los dos productos que os voy a presentar, si nos acordáramos de una diapositiva que acaba de enseñar Paco, de un montón de flechas desde que tienes una idea hasta que comercializas un producto, no han llegado hasta el final de la flecha, pero podríamos decir que estaban en la parte alta, ¿no? Estamos a nivel de prototipo, algún demostrable, pues precisamente para poder llamar la atención de clientes. Bien, por empezar con el primero, tiene una coincidencia de nombre con el Living Labs. De hecho, forma parte un poquito del proyecto Smart Campus del Living Labs, desde el punto de vista de la visualización en mapas de la información. Entonces, lo primero, este proyecto, como todo en esta empresa de momento, surge de los proyectos previos del grupo Geotech. Os he dejado aquí el link para que vosotros, os he numerado aquí algunos, pero podéis mirar el resto de proyectos. En concreto, el Smart Campus, pues se sirve de, por ejemplo, estos cuatro proyectos. Vemos aquí hay un par de proyectos nacionales, un proyecto europeo, un proyecto aquí de la comunidad, que básicamente lo que tienen en común es integrar datos de diferentes fuentes de información en diferentes formatos. Ya sean datos que estaban en una base de datos no espacial, o que estaban en hojas Excel, o que son datos que provienen de sensores. Y bueno, estos proyectos tienen finalidades heterogéneas, pues para ayudar al cultivo del arroz, o para hacer análisis de salud de una ciudad o de mejores hábitos. Pero al final, en el fondo, lo que están haciendo es lo mismo. Es decir, voy a buscar estos datos que están aquí encerrados en esta base de datos y que no son accesibles al público. Voy a juntarlos con estos otros y voy a habilitar que se pueda hacer un análisis espacial o que se puedan sacar otro tipo de conclusiones por el hecho de tenerlos juntos. Entonces, ¿qué es lo que hace…? Bueno, se llama Smart Campus el producto porque la prueba de concepto la estamos desarrollando dentro del campus. Es un sitio muy interesante para desarrollarlo. Tenemos calles, tenemos vegetación, tenemos transporte, tenemos un montón de infraestructuras, edificios, un montón de cosas, un montón de información que gestionar. Entonces, un poco, ¿qué es lo que hace Smart Campus? Pues Smart Campus está formado por diversos módulos precisamente para que se pueda adaptar a diferentes necesidades de diferentes clientes. Tenemos el módulo básico o principal que estaría formado por los mapas con la información. Luego hay diferentes funcionalidades que se pueden poner o no poner. Buscadores, cálculos de rutas, lecturas de información que vengan de sensores, ya sean sensores, sensores, como el aparatito que nos imaginamos, o puedan ser los ciudadanos o usuarios de ese entorno con sus teléfonos. Tenemos también un pequeño módulo de visualización en 3D, la posibilidad de personalizar parte de la información que viene en la plataforma. Podríamos tener alertas, tenemos visualización por realidad aumentada, se puede incluir o no posicionamiento en interiores, con un sistema que también viene desarrollado desde alguno de nuestros proyectos. Evidentemente, esto viene más para aplicaciones móviles que para aplicaciones web. Entonces, vamos a ver muy rápidamente el prototipo que tenemos de aplicación web, que es para aquí, para la universidad, y los prototipos que tenemos para aplicaciones en dispositivos móviles, de momento están hechas para Android. Tenemos una básica y luego tenemos algunas otras donde se han implementado, por ejemplo, para un evento en particular que tuvo lugar aquí en la universidad, pues se hizo una aplicación personalizada para ese evento que usaba los servicios que ofrecía la plataforma. La aplicación web está disponible, ahí tenéis el link y podéis navegar por ella. Básicamente decir que tiene los mapas, tiene el buscador, tiene el cálculo de rutas, tiene una parte de sensores en la que empezamos a poder leer algunas de las mediciones de consumo de energía de los edificios, de los sensores que tiene la universidad desplegados. Tenemos una parte de visualización del campo en 3D. Voy a intentar poneros el vídeo. No lo veremos entero, pero... Por si la red nos deja. Exactamente, si la red nos deja. Y si nos deja ponerlo en grande. De todas formas, está puesto aquí porque como la documentación la vais a tener disponible, luego tranquilamente con una conexión mejor se podría ver mejor. Ah, mira, lo que no me deja es ponerlo en pantalla completa. Bueno, pues un poquito lo que estáis viendo ahí es el campus. Tú puedes hacer clic encima de los edificios y ver la información de los edificios o de los servicios que hay. Navegar y que te vaya directamente a un edificio. Por ejemplo, aquí nos está llevando Spitec 2, que es donde nosotros estamos ubicados actualmente. Vale, tenemos un control de la información. Pues quiero ver las plazas de aparcamiento, que veis que acaban de aparecer, o los contenedores de reciclaje, que también están por ahí. Vale, y recibir información. Dentro de los pop-ups hay diferentes tipos de información o funcionalidades incluso. En algunos pop-ups te dice, pues llévame hasta aquí. Podemos ver la leyenda para entender un poquito mejor la simbolización. Vale, pero digamos que más interesante, por ejemplo, es el hecho de que hemos digitalizado los interiores de los edificios. Y entonces ahora lo veremos aquí, cómo podemos entrar dentro y pedirle información ya no a nivel de edificio, que a lo mejor para alguien que acaba de llegar a la universidad es interesante, pero para alguien que ya sabe dónde está la biblioteca, es más interesante saber dónde está el despacho de tal persona o quién está ocupando este espacio. Vale, una vez entras dentro de los espacios interiores, pues puedes cambiar de piso y tal. A ver, vamos a adelantar un poquito. Bueno, vamos a dejar que calcule la ruta y pasaremos al siguiente. Porque al pedir la información de un despacho, donde puedes hacer links y enviar directamente un mail y este tipo de cosas, puedes calcular las rutas de un espacio a otro, diciéndole llévame hasta aquí o llévame hasta allá. Aquí lo que estamos viendo ahora es que puedes encontrar un departamento o puedes encontrar a una persona en particular por nombre o un espacio en particular por este código tan curioso que tienen los espacios interiores de esta universidad. Y entonces decirle, vale, pues úsame esto como punto de partida y úsame este punto en el jardín como punto de destino. Bueno, vamos a pasar a la siguiente, ¿vale? Para ver un poquito lo mismo. ¿Qué tenemos ahora? Pues la misma versión de funcionalidades en un teléfono móvil. Pues aquí, por ejemplo, como un teléfono móvil es más tuyo, está más personalizado, pues tiene más sentido que tú puedas guardarte tus ubicaciones favoritas o que puedas ir revisando las últimas rutas que has usado y evidentemente que tenga posicionamiento en interiores, porque el teléfono va muy bien en exteriores con el GPS, pero una vez entras dentro de los edificios, pues ya no es tan preciso, sobre todo a nivel de estoy en la planta tercera o estoy en la planta quinta. Vale, pues aquí un poquito, vemos un vídeo cortito, si quiere funcionar. Vale, bueno, no importa porque en el fondo ibais a ver un poquito lo mismo. Quería explicaros después la aplicación que se ha hecho para un evento particular que se realizó aquí dentro del campus. Era una conferencia y entonces lo que se hizo fue personalizar los servicios que ya teníamos disponibles. ¿Dónde se iba a realizar este evento? En la Escuela de Jurídicas utilizando unos espacios en particular. Bueno, pues lo que se hizo fue personalizar esos espacios y utilizar los módulos que eran útiles. Pues tenemos los mapas y los buscadores y las rutas. Tenemos la personalización, en este caso, de lo que era la agenda del evento. Posicionamiento en interiores y las alertas, porque al personalizarte la agenda podía ayudarte. Entonces aquí vemos un poco el desarrollo que se hizo para esto. Era una aplicación para móvil también. Como veis aquí estaban personalizados los espacios. Te podía guiar hasta los sitios donde tenías que llegar. Podías consultar la agenda de ese espacio en particular. Aquí podías decir, vale, pues llévame al sitio o avísame cuando sea el momento. Otro tipo de información lateral. Y luego, vamos a verlo esto en el siguiente. Se le añadió también el módulo de realidad aumentada. Os lo he puesto por separado, porque quería explicaroslo por separado, ya que es como también sería una aplicación que podría ser independiente. En vez de investigar el espacio, tu entorno, por un mapa, que a lo mejor hay gente que no le resulta tan atractivo, a lo mejor explorar tu entorno a través de la cámara de tu teléfono móvil es algo más entendible para ti. Entonces vamos a ver los mismos servicios, la misma información, en vez de sobre un mapa vamos a verla por realidad aumentada. Pues gracias a que el dispositivo móvil lleva GPS o si estás dentro de un edificio, la aplicación lleva incluido el módulo de posicionamiento en interiores, pues la aplicación sabe más o menos con referencia a ti dónde están las cosas y te las superpone en la imagen de la cámara de fotos. Entonces aquí igualmente teníamos un buscador, te podía calcular la ruta y la visualización se hace por realidad aumentada. En este caso ahí estamos viendo una biblioteca, una cafetería, un restaurante. Al picar encima te da cierta información, puedes filtrar la información. Aquí estás viendo un poco lo que hay a tu alrededor. Un pequeño resumen. Una vez eliges un destino, también puedes decirle que quieres ver más o menos información. A una distancia de ti, ¿sabes? El filtro no es solo temático, enséñame solo restaurante, sino también tiene un filtro de distancia. Y entonces una vez eliges un destino, pues te calcula una ruta y te la va enseñando. Como ha dicho antes Paco Negre, cuando tienes un producto y un proyecto tienes que ver a quién se lo vas a vender. Exactamente. Nosotros, como él bien ha explicado, hemos empezado por donde debemos empezar, por los amigos. Así que este proyecto está en proceso de estudio de cómo sería de fácil la implantación en otros campus. Estamos hablando con la Universidad Católica de Murcia y con la Universidad Nova de Lisboa, que es un socio nuestro en el máster. Y pues por ahí es por donde estamos un poco empezando, para valorar exactamente la monetización de todo esto. Cuál es el esfuerzo que realmente tiene que poner el cliente, porque hay un esfuerzo de proveer la información. Cuál es el esfuerzo que hay que hacer para adaptarlo. Y estamos ahí. El siguiente producto que nos interesa sacar adelante y que parte de nuestra experiencia en los diferentes proyectos en los que hemos venido trabajando es lo que nosotros llamamos Web 2.0 Broker, que no es más que un buscador o un extractor de información de las redes sociales. Entonces, bueno, podéis consultar un poco los proyectos de los que hemos sacado cosas útiles para este producto. Pero básicamente decir que lo que al final tenemos son dos servicios. Un servicio de búsqueda instantánea que te permite decirle qué es lo que quieres buscar, dónde lo quieres buscar, en qué rango temporal lo quieres buscar y obtener una serie de resultados. Y luego, por otro lado, tenemos otro servicio que ya no es instantáneo, sino que lo que hace es que va acumulando. Tú tienes que definir cuál es tu campo de interés. Por ejemplo, el demostrador lo tenemos implementado para el tema crisis. Entonces, tú defines más o menos qué es, o sea, tú defines ahí exactamente cuál es el tipo de información de las redes sociales que va a cuadrar con lo que tú consideras que sería que están hablando de crisis. Y entonces vas acumulando, acumulando, acumulando la información para luego poder hacer análisis sobre ella. Es una cosa totalmente diferente. Aquí buscas en este momento, en este espacio, el qué hay y ya está. Y en el otro caso, tú vas acumulando conocimiento para poder hacer un análisis encima. Hemos hecho un par de clientitos ligeros para poder demostrar el funcionamiento. La utilidad de recoger información de las redes sociales sí que quería enseñárosla en este vídeo muy, muy fácilmente, muy rápidamente aquí, porque es un ejemplo que nosotros creemos que es bastante bueno. Bueno, hace unos años hubo un incendio grande en Mijas y en aquel momento, si tú buscabas con este buscador instantáneo, tú buscabas fuego, digamos, en esta zona. A ver si se acerca un poquito el vídeo y superponiendo los resultados obtenidos con la información oficial de incendios, pues venía a resultar, a ver si os lo paro en el momento preciso, que las fotos que nos daba Flickr, pues venían a estar bastante alrededor del perímetro que a posteriori, el EFIS, que es el sistema europeo de Forest Fire, había delimitado como perímetro. Luego, nos pareció un ejemplo muy interesante de que realmente, si la tratas bien, si encuentras la forma, la información de redes sociales es interesante y es a tiempo real, es muy rápida. El otro tipo de servicio que ofrecemos, pues ya recoge información, la almacena y ya la puedes visualizar de otros tipos de forma. La información que hay en Twitter, por ejemplo, es esto, sobre el tema crisis y cuánta de ella está georreferenciada, que es también interesante encontrar esta proporción. Y luego es un indicador, al analizar esta información que se va recogiendo, si tú eso lo conviertes en un indicador, pues lo puedes juntar con otro tipo de indicadores y encontrar similitudes en diferentes zonas de Europa. Aquí están seleccionadas unas cuantas ciudades y la similitud con respecto a este indicador que nosotros calculamos de cuánto percibe una población el tema de la crisis y junto con otros, un poquito para que lo vierais. Este es otro de los clientes del broker y aquí ya me están diciendo que tengo que terminar, pero estaba terminando. Solamente deciros que creemos que ha sido clave para lanzar esta empresa el hecho de que nos hemos juntado un equipo de gente que hemos encontrado la intersección un poquito entre nuestra formación previa, nuestras experiencias previas, que tener a la universidad como socio evidentemente te da una gran ventaja en cuanto a recursos, en cuanto a redes de difusión, en cuanto a asesoramiento. Y luego, bueno, pues que para montar una empresa de base tecnológica, que es lo que hemos hecho nosotros, pues el momento es un poquito, el momento está bien ahora porque Internet es mucho más accesible, tiene mucho más público, hay muchos más dispositivos, no es caro tener Internet. Y aparte, por cosas como Google, pues resulta que la geoinformación está muy de moda. Así que un poco de conclusión esto. Nosotros hemos basado nuestra empresa en realmente efectuar esa transferencia de lo que las universidades hacen y investigan, poder llevarlo al final a la vida real. Y ya está. Esto es lo que os quería contar. Muchas gracias. Muchas gracias. O sea, os queda la parte del Spitec, que es comercializar el producto. Exactamente. Muy bien. Damos paso ahora a Francisco Ramos, de Emocional Apps. Nos contará su experiencia. Bien. En Emocional Apps somos Francisco Ramos, que soy yo, y Edgar Bessot, y también la universidad. Somos los cofundadores de la empresa. Entonces, ¿cómo empezamos? Pues bueno, nosotros somos amigos desde hace mucho tiempo y pues compartiendo alguna comida, alguna cena, alguna fiesta. Empezamos a hablar de muchas cosas, etc. Y al final, pues bueno, Edgar me comentaba que faltaba, dentro de sus investigaciones en inteligencia emocional, pues bueno, que él veía que muchas cosas de las que él investigaba se podían aplicar mediante tecnología y llegar a más gente y donde había, pues bueno, se supone que bastante negocio. Luego yo hablando con él, pues también vi que realmente sí que podíamos enganchar muchas cosas de las que él había obtenido a través de sus investigaciones. A partir de la experiencia de Edgar en docencia en inteligencia emocional, en su doctorado, etc., y la mía, pues bueno, en el máster de aplicaciones móviles y videojuegos, en sistemas de información geográfica, etc., pues bueno, vimos que teníamos una oportunidad, ¿no?, de hacer lo que se llama transferencia tecnológica, ¿no?, o resultados de investigación e intentar llevarlos al mercado. Tal como ha dicho Paco anteriormente, pues bueno, ahí está la dificultad, ¿no?, de esa idea, ese desarrollo y luego llevarlo al mercado. Bien, montamos un equipo, Edgar y yo somos la base, pero bueno, como ha dicho Paco, realmente nosotros también tenemos bastantes chicas en el equipo, pues una chica que es doctora, aquí en la universidad también, ha sido premio Santander, una chica premio final de carrera, etc., ¿vale? Bueno, nosotros también observamos que, claro, el trabajar en investigación en la universidad, etc., y irse al mundo empresarial, pues ese tránsito vimos que tuvimos que cambiar bastante nuestra manera de pensar, ¿no?, reciclar un poco cómo se trabaja ahí fuera, ¿no? Muchas veces nos dábamos cuenta de que la universidad es una burbuja, donde, pues quizá, yo hablo desde mi perspectiva, claro, a veces no, Edgar y yo, pues no te das cuenta de lo que ahí fuera pasa, ¿no?, de que ganar un euro fuera de aquí, pues en el mercado privado es duro. Nos apuntamos a concursos de emprendedores, a nivel nacional, estuvimos un año trabajando los dos mano a mano, y hicimos muchos contactos, etc., y vimos que era bastante complicado. Bueno, al final, ¿qué es lo que hacemos? Pues combinar, en resumen, emociones y tecnología. En cuanto a la parte tecnología, que es mi parte, pues utilizamos desarrollos en IOS, Android, utilizamos Unity también, y, bueno, parecía todo que, bueno, tenemos todas las partes, unos resultados de investigación interesantes, tenemos la parte tecnológica cubierta, parece que, bueno, va a ser bastante fácil, ¿no?, pero bueno, empezamos a decir, bien, ahora necesitamos recursos, dinero, y, bien, cuando empezamos a valorar el tema de necesitamos dinero, sobre todo dinero para acelerar el desarrollo de los productos que teníamos en mente. Empezamos con entrevistas con algún business angel, yo me quedo un 40% de tu empresa, yo te pongo 10.000 euros, bien, hasta luego. También tuvimos conversaciones con alguna aceleradora, de las que ha nombrado Paco, no voy a dar nombres. Ok, te damos 30.000 euros y me quedo el 50% de tu empresa, bien, hasta luego. Entonces, al final decidimos, pues bueno, vamos a intentar hacer un esfuerzo nosotros, aparte de todo nuestro tiempo invertido, que al fin y al cabo cuenta como coste, y vamos a ir más lentamente intentando también monetizar alguno de los productos y conseguir ingresos. Sin financiación, pues la cosa, la carretera ya no era tan recta, y tuvimos que, bueno, motivarnos, vamos adelante, siempre con un límite, también pienso que, bueno, si llega un punto en el que la empresa no va para más, oye, cerramos y a otra cosa. Entonces, tenemos ahora mismo tres productos en danza, he puesto un semáforo porque tenemos en producción ya hace tiempo el test de inteligencia emocional, que es con el que, bueno, vamos a empezar, estamos haciendo, negociando con una distribuidora de test la financiación de hacer una versión profesional y tal, con royalties, etc. Luego tenemos Pickfield, que era realmente el producto inicial, que era una red social de emociones, y luego un producto que ahora tenemos unos pantallazos, que es el Planet Emotion. Ahora os explico un poco de qué van. MADE, que es el producto que está público, consiste en una aplicación móvil para realizar test de inteligencia emocional. Entonces, se incorporan distintos test que valoran si eres inteligente emocionalmente, hasta qué nivel, siempre con una base científica detrás. Entonces, intentamos darle a los productos una base científica. Eso nos permite mucha más dificultad para copiar el producto, pero también más dificultad para llegar al mercado. La gente ve las cosas nuevas y dice, bueno, yo siempre lo he hecho así, esto. Entonces, ¿nuestro objetivo cuál era? Medir inteligencia emocional, una base científica, es la que aporta Edgar y su equipo, llegar a empresas de recursos humanos, donde hay mucho negocio en los test de inteligencia emocional, de forma analógica, con papel, etcétera. Se venden a muchas instituciones para investigación, a empresas grandes de recursos humanos, etcétera. Parece mentira, pero no hay test de inteligencia emocional en dispositivos móviles, que nos sean ideas felices de pongo una carita, etcétera. ¿Vale? Basados en algo serio. Bien. Aquí tenéis alguna captura, donde hay actividad en el mundo, sacamos test de inteligencia emocional en más de 80% de países. Algo que si tuviéramos que hacer los test, irnos a los países, pues claro, imagínate el coste que sería. ¿Vale? Bien. Hemos incorporado técnicas de gamificación, donde tenemos clasificación, puedes competir con todo el mundo, distintos test, distintos tipos, etcétera. Analizamos, nos permite, el tener los test de inteligencia emocional disponibles en todo el mundo y en distintos idiomas, nos permite obtener análisis por regiones de la inteligencia emocional que otros tipos de test, pues claro, tienen que ir físicamente a los lugares, bastante más complicado. Tenemos mapas de calor, de actividad en el mundo, para analizar un poco donde tenemos los clientes más potenciales, etcétera. Usuarios actuales, pues actualmente tenemos 20.000 usuarios y el 53% de los usuarios son usuarios nuestros, que se registran en nuestra plataforma. El 45% hacen su login mediante LinkedIn, mediante Facebook y el resto mediante LinkedIn. Bien. Deciros también que cuando hemos ido a hablar con algún business anchor, alguna plataforma de aceleradora, lo primero que nos han dicho es, ¿qué tenéis? Usuarios, movimiento, etcétera. Con una idea, pues casi que no... Nuestra experiencia, ¿no? Y lo que ellos también comentaban, ¿no? ¿Qué repercusión hemos tenido? Pues bueno, un canal americano, por cable, que emite a millones de usuarios, pues se puso en contacto con nosotros para entrevistarnos y alquilaron el set de Televisión Española de la Comunidad Valenciana e hicieron una entrevista vía satélite a mi compañero, cofundador, a Edgar, y lo diseminaron posteriormente. Luego también la revista Time sacó un artículo sobre nuestra aplicación, cómo mide la inteligencia emocional, etcétera, etcétera. Y justo ese día, porque yo no... Todos los días entramos en la aplicación, vemos algunas cosas. Ese día tuvimos 9.000 descargas. Entonces la repercusión fue bastante gorda. Y bueno, hemos salido en Televisión Española, en Revista Saber Vivir, en Cadena Ser, en El Mundo, Yahoo News, etcétera, etcétera. ¿El futuro del MEI? Pues bueno, estamos en negociaciones con una editorial para sacar una versión profesional y distribuirla a España e Iberoamérica. Eso es lo que tenemos con este producto. El resto son más cortitos. El segundo producto que lanzaremos dentro de poco, hemos rediseñado cuando íbamos a lanzarlo, es Pitfield, que es una red social para compartir emociones. Entonces es, bueno, muchas veces como pitch elevator decimos, bueno, ¿por qué haces una foto? Y la gente, bueno, quiero recordar el momento, etcétera. Y al final, pues bueno, no haces una foto porque te produce algún tipo de emoción. Entonces en Pitfield lo que hacemos es, bueno, tú haces una foto, aparece una lista de emociones, tú seleccionas la emoción que te produce a ti la foto y subimos también la ubicación y construimos un mapa mundial de emociones. Bien, suena bonito, mapa mundial, compartir emociones, pero ¿dónde está el negocio? Pues bueno, imaginemos una empresa que quiere lanzar una campaña de publicidad en Japón y quiere que en su anuncio aparezcan imágenes que produzcan sorpresa a japoneses. Nosotros tenemos una base de datos donde japoneses han dicho que esas fotos les producen sorpresa. Entonces ahí vemos un filón bastante fuerte. Y el último producto, que es el planeta de emociones, surgió realmente de, pues bueno, una colaboración con una persona que está en nuestro equipo, que es Clara, que es profesora de psicología, premio Santander, etcétera, que trabaja con niños, ha hecho su tesis trabajando con niños con autismo y Asperger. Entonces ella ha trabajado con estos niños durante varios años y lo que hacía era detectar el nivel de inteligencia emocional porque, bueno, ella comentaba que está probado, comprobado que los niños que sufren estas enfermedades pues tienen les falta inteligencia emocional, esa detección de la emoción en el resto de personas. Entonces, ella al final es una persona que también pinta y dibuja bastante bien. Lo que hizo es coger dibujitos y se los plantaba a los niños y dice, mira, construye una emoción de felicidad, una cara de felicidad. Entonces los niños los construían. Y va subiendo el nivel. Por ejemplo, veía a dos niños en una situación estirando un muñeco y en la siguiente viñeta el muñeco estaba en el suelo y uno estaba pegando patas y el otro así. Entonces, bueno, detectar emociones en terceras personas. Estableció como niveles. Vimos su tesis. Esta es Clara y bueno, dijimos, bueno, esto es claramente un videojuego buenísimo. Estuvimos viendo todas las viñetas, las hemos ido rediseñando y hemos pensado en un concepto de planetas. Clara nos dijo que los niños con autismo tienen fijación por el cosmos, los planetas, etc. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a hacer unos planetas de emociones y donde en cada planeta a nivel incremental el niño pueda experimentar, o sea, construir una emoción y nosotros darle feedback. Has fallado las cejas, la boca, hay distintos marcadores que nos indican, según Clara, y la desis que hizo su nivel de inteligencia emocional. Clara es una persona bastante nivel y tiene muchos contactos, evidentemente su tesis pues ha trabajado con muchos hospitales y bueno, fue comentando, estamos desarrollando la aplicación y bueno, es curioso, ¿no?, que tenemos las primeras aproximaciones de la aplicación, etc., algunos pantallazos y ya hemos tenido repercusión en medio y es un poco, bueno, aún no tenemos la aplicación funcionando. Bien, conclusiones, sobre todo que solo yo desde pequeño veía Barrio Sésamo siempre, solo no puedes con amigos, sí, decía Supercoco, entonces trabajar con un equipo, intentar cuanto más gente mejor, entre comillas, nuestro equipo es gente con bastante formación, de aquí de la universidad, etc., y trabajar en equipo, súper importante y cosas buenas, pues bueno, la transferencia de tecnología es súper interesante, te da esa posibilidad de intentar mejorar la sociedad, etc., es bastante feo el desarrollo, requiere mucho trabajo y bueno, y la financiación pues es el malo de la película, ¿no?, siempre, nuestra experiencia ha sido mala por ahora, porque nos hemos encontrado con gente de esto, bastante, y simplemente deciros que el trabajar al límite de la ciencia siempre te permite intentar innovar, aunque es bastante duro. Gracias y hasta luego. Bueno, otra vez, ¿eh?, sale el invariante de la mañana, la multidisciplinaridad o interdisciplinaridad de conocimientos, no solo hemos de pensar en informáticos, cualquier persona lo puede llevar, puede ser profesional digital y si os dais cuenta, poco a poco, todas las experiencias que nos están contando van teniendo otro invariante, que es lo que hoy en día se llama la explotación del Big Data, ¿no? Todos necesitan muchísimos datos, recolectar muchos datos, hay que buscar todas estas fuentes y ponerlas en explotación a través de mecanismos, donde, en un contexto de comunidad que era el Living Labs, donde podemos, y todas estas experiencias empiezan a materializar, yo que soy de inteligencia artificial, pues lo que parecía un imposible en su día que era que los modelos matemáticos y los sistemas expertos alguna vez empiezasen a tomar forma en la realidad, ¿no? Ahora vamos a dar paso al profesor Miguel Chover, que este sigue siendo un niño pequeño, que sigue jugando y nos va a explicar cómo los juegos, tampoco hace falta que seamos especialistas en la informática. Buenos días a todos, mi nombre es Miguel Chover y básicamente voy a presentar, ¿tienes la presentación? Tienes el ratón, por favor. Sí, perdón. Bueno, básicamente lo que voy a hacer es presentar el producto que hemos desarrollado, que es una, básicamente es un editor de juegos que permite hacer juegos para dispositivos móviles para cualquiera que no sepa programar, ¿vale? Ese es un poco el objetivo fundamental, de forma que cualquier creativo tiene acceso a la creación de contenidos para dispositivos móviles sin saber programar. Bueno, nuestra idea inicial era desarrollar un portal donde los contenidos digitales en lugar de ser vídeos fueran videojuegos, es decir, la idea es cambiar lo que serían los juegos, perdón, los vídeos que hay más habitualmente en YouTube por videojuegos y que todo el mundo los podía crear, compartir en su blog y por lo tanto crear este tipo de contenidos que están ahora tan de moda y que son tan conocidos por todos, ¿no? Entonces, diseñamos inicialmente nuestro portal que es Gainsonomi.com donde podemos ver todos los juegos desarrollados por los miembros del portal, se pueden compartir, se pueden votar, incluso se pueden incrustarse en los blogs de otras personas, ¿no? O sea, el objetivo principal era que la gente pudiera jugar a videojuegos creados por ellos mismos. Bien, cuando empezamos con la idea, la verdad es que estudiamos un poco el mercado, las diferentes plataformas que existían y había un poco de déficit en cuanto a herramientas sencillas para crear videojuegos. En el mundo había pues unos 5 o 6 herramientas cuando empezamos con el producto, casi todas eran editores que había que descargarse en el ordenador y no esto fue el primer editor que desarrollamos en la nube y que, fruto de la casualidad, ya que lo que hemos intentado siempre ha sido desarrollar lo mínimo posible, pues hemos hecho el editor, digamos, más sencillo que existe actualmente para crear videojuegos, que lo que más se parece es el PowerPoint, básicamente como podéis ver ahí tenemos las diapositivas que serían los diferentes niveles de los juegos y que el único elemento que yo todavía me sorprende de esta característica, el único elemento que para hacer videojuegos interactivos para móviles es el actor, que es un actor que es la fallera, esta pequeñita, que tiene unas propiedades y unas reglas de comportamiento. De esta manera se puede hacer prácticamente cualquier juego, hemos desarrollado juegos como plantas contra zombies, el Candy Crush, juegos de este estilo que se pueden desarrollar con esa tecnología. Nuestra idea era que fuera lo más fácil posible, es decir, estamos aplicando la herramienta incluso con niños de 7 años que son capaces de hacer videojuegos para móviles y básicamente lo que hemos hecho es cambiar la terminología, es decir, en lugar de hablar de reglas, de variables, de conceptos de informática, hablamos de una obra de teatro con actores que realizan un papel que tiene un determinado comportamiento, incluso somos capaces de escenificar con niños pequeños videojuegos para que sean capaces luego de programarlos y por lo tanto contar la historia que quieren contar usando nuestra herramienta. Bueno, odiamos esto, yo por lo menos lo odio. La verdad es que siempre hemos tenido muchísimo interés en que la gente haga, o sea, la herramienta se halla para creativos, casi todos los motores de juegos conocidos para hacer juegos en 2D permiten añadir código, tu propio código Javascript, tu propio código C Sharp, nosotros no queremos que la gente añada su código, sino que queremos que realmente utilice nuestros elementos para desarrollar videojuegos, podemos decir que se puede crear un videojuego para móviles sin saber nada de estructuras de datos, sin saber nada de bucles de programación, sin saber nada de expresiones aritméticas, sencillamente con cosas muy sencillas como son árboles de decisión que todo el mundo conoce, que es cuando pasa una cosa, hago una cosa y cuando no pasa, hago la otra. Es un poco la idea básica de la programación. Ahí está realmente el valor de innovación del producto. Que como os digo, también hemos llegado a él, gracias a intentar hacerlo simple para programar menos, es decir, al final, hemos intentado hacerlo lo mínimo posible y hemos conseguido que sea de esta forma bastante sencillo. El objetivo no solamente es crear contenidos sino también publicarlos. La idea nuestra es que todo el mundo pueda publicar sus contenidos en los móviles de manera sencilla. Entonces, hemos desarrollado una herramienta, perdón, una herramienta, una aplicación en el Google Play y en el Apple Store que permite ver todos los juegos del portal igual que la herramienta de YouTube permite ver todos los vídeos de YouTube. Aparte, cualquier juego que se desarrolla con la aplicación también se puede publicar en estas plataformas. La idea es que los propios creadores del contenido sean los que difundan esos contenidos en las redes sociales y en sus propios blogs. Por lo tanto, la idea es que hemos intentado explotar al máximo esto. De hecho, el portal se ordena por los juegos más compartidos en Facebook o en Google+. Y ahora estamos muy interesados en el tema educativo. Nos hemos dado cuenta de que tenemos una herramienta que es la más simple de las más simples del mercado a nivel mundial que permite hacer juegos de manera muy sencilla para dispositivos móviles. Hemos experimentado con niños y la verdad es que nos hemos dado cuenta del gran potencial que tiene. Ahora, siguiendo un poco también la línea que está siguiendo la Fundación Telefónica con su desafío educativo en que están buscando proyectos que permitan enseñar a los niños temas relacionados con lo que se conoce con las siglas STEM que es Science, Technology, Engineering, Mathematics. Intentando fomentar las vocaciones científico-técnicas, hemos descubierto que con los juegos es bastante fácil demostrar cómo las matemáticas se pueden utilizar dentro de un videojuego, cómo la física forma parte de los contenidos de un videojuego, etcétera. De esta forma intentamos un poco fomentar estas vocaciones y la herramienta estamos desarrollándola cada vez más para niños. Porque nos hemos dado cuenta que realmente cuando llegamos a las aulas es cuando los niños, todo el mundo quiere hacer juegos, todo el mundo tiene un montón de ideas, tiene el vocabulario, tiene el lenguaje y es muy fácil enseñarles cómo los contenidos teóricos que dan en clase se pueden utilizar en el mundo de los videojuegos. Pero bueno, eso no es algo más que esto, es decir, es una herramienta que permite hacer cualquier tipo de aplicaciones. Hemos hecho libros interactivos, se pueden hacer cualquier tipo de aplicación prácticamente para dispositivos móviles que no tenga acceso a datos. Catálogos, como digo, libros, cuentos, historias, programas de las fiestas con libros o con juegos incluidos, etcétera. Y eso es un poco todo. Bueno, no sé si lo has comentado pero tienen un campus de verano con niños que tiene muchísimo éxito y todos los niños salen con su juego bajo el brazo. Sí, la verdad es que hemos tenido 130 niños que han estado haciendo videojuegos para movilidad. Y este año también seguiremos. Y que todos sabemos que cuando más aprendemos es cuando jugamos. y hoy en día que tanto nos han vendido el estudio de Bolonia por actividades o por juegos, cualquier actividad del aula se podría didactizar en un juego y aplicar el... Que a los niños les gusta mucho el medio y eso es lo más importante. Bueno, hemos visto diferentes... Hemos visto tres ámbitos de actuación desde las ciencias sociales, desde la escuela y ahora desde el ámbito jurídico y más empresarial pues vamos a contar una experiencia. Nos contará Alfredo Cebrián. Pobre, ya la hora se le ha quedado ya... Sí, estamos en un poquito. Un poco frito. Y bueno, cuando cerraremos la jornada. No sé si se oye esto. Ha sido muy interesante ver a compañeros porque pese a tenernos físicamente muy cerca parece que el día a día se nos come y sí que te llegan noticias de más o menos saber lo que están haciendo pero incluso pues estos 10 minutos para mí van a ser muy productivos porque se me han ocurrido muchas vías de colaboración que es una de las partes más importantes. Creo que esta es la mía, sí. Bueno, nosotros voy a ser muy breve. 480 estamos especializados en el en dar solución a problemas que se puedan resolver con movilidad y entendemos la movilidad como la necesidad de de acceder a información o entretenimiento en cualquier en cualquier lugar. Entonces no nos cerramos a una tecnología aunque evidentemente el rey hoy o las reinas son las aplicaciones móviles pero a partir de ahí cualquier tecnología que vaya surgiendo que esté a nuestro alcance y de esa solución pues pues mucho mejor y si lo veis lo enfocamos siempre a solucionar. Uno de los problemas que vemos normalmente es que la gente tiene una idea surgida casi de forma espontánea e intenta modelarla porque le parece perfecta y luego empujarla al mercado. Nosotros somos más expertos en saborear el mercado que está ocurriendo ahí fuera y con nuestras competencias cómo podemos dar solución a problemas que nos encontramos. siempre con un componente si me dijeran ¿qué diferencia a vuestros proyectos de proyectos de otras empresas que por ejemplo desarrollen aplicaciones? Yo diría que hay dos uno es esa visión de lo que es un desarrollo de concepto muy profundo suena mal decirlo pero hay muchas empresas que se quedan un poco en responder a una demanda a un cliente y casi que es el cliente el que te da la funcionalidad cerrada tu presupuesto las horas que te llevas el desarrollo y ya está. Nosotros profundizamos mucho más allá e intentamos enfocar a que el cliente lo que nos cuente es qué problema quiere resolver y esa pregunta que parece sencilla puede llevar meses llegar al fondo de la cuestión. A partir de ahí hemos desarrollado aplicaciones pues muy diversas pero siempre enfocadas a llegar a un foco concreto en el que había un problema y vamos a intentar solucionar. Lo habéis comentado yo había puesto la primera diapositiva la del equipo y parece que ha sido común lo de la multidisciplinariedad nosotros tenemos de todo en el equipo desarrolladores diseñadores periodistas tenemos gente de publicidad una persona de turismo gente de investigación de mercados ahora somos un equipo de 20 personas y esta multidisciplinariedad y rareza pues nos lleva a veces a dar con soluciones un poco diferenciales. Lo siguiente que he puesto son casos que pasaré muy rápido en cada uno me centraré en el aspecto que yo creo que ha sido diferente o que nos ha ido digamos o ha sido la clave para que sea satisfactorio para nuestro cliente. Nosotros tenemos dos líneas ahora vamos a ver casos que son problemas de terceros a los que les damos solución desarrollamos la solución y se la digamos se la implantamos al cliente y luego tenemos otra línea que va pues en el desarrollo y explotación de aplicaciones propias nacidas de la experiencia y de lo que vamos viendo en el mercado pues estandarizas y vendes un producto que es mucho más asequible que cada cliente ir desarrollando un poco en la línea de los proyectos que se han presentado aquí. Bueno tenemos aplicaciones de todo tipo estas son de las primeras del Villarreal voy a pasar por encima porque es una aplicación más al uso un equipo de fútbol sí que tenía algo de juego pues con el tema de Ginkanas pero al final si tuviera que destacar algo de este proyecto fue la integración de la información del club que tenía poco explotada incluso recursos gráficos y demás y ponérselos a disposición del cliente. Este por ejemplo también fue uno de nuestros primeros proyectos es un CRM para visitadores médicos aquí los principales retos es que los visitadores médicos estaban en Colombia y no todos en Bogotá sino en zonas muy dispersas donde los datos pues son digamos la conexión de datos es complicada entonces aquí lo que más se trabajó es una robustez de esa sincronización que no se perdiera nada de información eso pues nos ha llevado a tener una librería propia de sincronización que hemos podido aplicar muchísimos proyectos y hemos captado muchos proyectos pues gracias a esa optimización al final todos nuestros proyectos aunque sean de uso interno y puede que un porcentaje muy alto de las aplicaciones que hacemos sean para el entorno profesional para trabajadores de una empresa siempre buscamos un un look and feel un diseño que parezca una aplicación para el cliente final normalmente cuando hablamos entorno profesional pues todo se vuelve gris cuadrado y y horrible y yo ya llevo unos años implantando soluciones yo vengo más de la parte de marketing no soy técnico pero siempre detectas que el problema en las implantaciones en entornos profesionales es el eslabón humano todo enfocado a desarrollar una herramienta perfecta y cuando llega el eslabón humano tenemos la barrera del cambio todo el mundo tenemos por naturaleza cierta versión al cambio y si no lo haces atractivo pues pues al final fracasa porque la gente tiene sus hábitos y no y no entramos ahí ¿cómo podemos darle la vuelta a esto? aprovechamos el tirón que tienen las apps y para herramientas internas desarrollamos un diseño por aquí creo que tenía algún caso esto por ejemplo tiene un aspecto de aquí se aprecia poco con todos los pastelitos una cadena de pastelerías que lo que tenían era la inquietud de centralizar de una forma más óptima los pedidos diarios al obrador central y y procesar un poquito su logística entonces nos enviaron unos bocetos unos mockups que había hecho una consultora y volvíamos al modelo gris importe código de referencia y tal y nosotros cogimos y lo primero que preguntamos es quién va a usar esto cuál es el problema que estáis teniendo pues hombre la gente que va a usar esto tenemos gente que es de alta edad incluso gente que está para jubilarse o gente que no ha tenido una formación muy avanzada y que con los ordenadores no se mueve muy bien vale pues primer ítem importante segundo el problema real que tenían es que esto es un producto efímero y se tiraba mucho producto entonces no solo tenía que optimizar el envío de datos lo que teníamos era que recomendarle al usuario cuánto debía pedir pues en base a un histórico algo muy sencillo y al final creas una aplicación con un estilo que parece un catálogo para venderle pasteles al cliente final pero que lo que hace es que conforme se lo van enseñando a los empleados se mueran de ganas de utilizarla porque es mucho más chulo que ir con el papelito y el poli entonces la implantación ya no es que te tengas que esforzar sino que es el cliente o el usuario el que está ahí activo de oye ¿cuándo va a estar esta aplicación? esto que nos enseñasteis y demás y eso lo estamos aprovechando muy bien en entornos muy distintos ahora hay proyectos de los que no os puedo llegar a hablar porque están en fase de desarrollo pero por ejemplo pues una empresa que tiene mil y pico empleados del sector alimentación y querían pues con sus empleados quieren utilizarlos como fuentes de información es gente dispersa que se mueve por el mundo que pues igual se hace un tipo de aplicación de explorador donde se van ganando digamos premios gracias a esa exploración activa que haces te conviertes en un personaje y todo al final va un sistema de información central y demás pero de cara al empleado pues es un juego que le permite tener una información de una forma muy divertida yo creo que en cuanto esté el proyecto lo publicaremos aunque sea de uso interno pero diréis cuando lo ve pues esto es de lo que de lo que nos estaba de lo que nos estaba hablando bueno otro tipo de soluciones y luego tenemos una línea muy parecida a lo que hemos visto de GameSonomy pero más orientada al mundo editorial y partiendo de las mismas premisas al final ahora hay una digamos proyección de soluciones de este tipo que vienen a simplificar yo vengo más del mundo de la publicidad el problema que detectabas es marcas o empresas que quieren desarrollar contenido interactivo contenido digital y en lo que era el contenido que realmente es lo importante en la creatividad no había recursos porque todos los recursos se iban a los programadores porque se complicaba todo mucho y hacía falta muchísimo equipo para desarrollar esas ideas con estas herramientas lo que facilitamos es pues oye reduce al máximo lo que es la inversión en tecnología porque lo tenemos súper sencillo para ti invierte en lo que es creatividad y contenidos nuestro discurso cuando vamos a una empresa es tú te estás gastando 50.000 euros en un catálogo de los cuales 45.000 van a imprimirlo y enviarlo y 5.000 al diseñador que le estás ratoneando para recortarle ese presupuesto yo pues ahora en vez de 50 gástate 40 y de esos 40 gástate 59.500 en creatividad y contenidos y vas a hacer algo chulísimo y 500 en la tecnología por una simple racionalización aquí simplemente es un vídeo súper corto para que no sé si hay audio no sé si hay audio ¡Suscríbete! Un poco en el vídeo se ve la filosofía. Al final dijimos, bueno, si esto va a diseñadores tiene que ir con Adobe InDesign, que es la herramienta más utilizada. Adobe InDesign, evidentemente, tiene soluciones para llegar a hacer este tipo de productos, pero después de hablar con una masa crítica importante de creativos, las licencias, el modelo de funcionamiento y la falta de un soporte cercano les venía impidiendo lanzarse a este mundo. Entonces, utilizamos su lenguaje, la herramienta es gratuita para los diseñadores, solo pagan cuando acaban de publicar su trabajo y eso está rompiendo barreras. Nuestro mercado siempre dijimos que era el estudio pequeño, el diseñador freelance, y sin embargo, pues marcas como FNAC, esta semana sale el diario Sport Digital con nuestra herramienta, marcas muy notorias están dando el salto precisamente por esa accesibilidad que les damos nosotros y sobre todo la sencillez. Nosotros tenemos 46, creo que era en el último estudio que hicimos, 46 competidores directos en todo el mundo. Y dices, ostras, pues con 46 soluciones, que son el tema de profesionales digitales y emprendedurismo, también es un concepto que nos gusta transmitir, porque a veces vas con tu idea y te dicen, no, es que eso ya existe. Bueno, pues entonces es que hay mercado. Esa es la lectura que hago yo. Otros de los que hacen es, si ya existe ya no lo puedes hacer tú. Es mucho más fácil lanzar ideas que van a favor de la corriente, donde ya hay un mercado y tú te centras en encontrar tu hueco, diferenciarte, mejorar, optimizar, a nosotros nos está funcionando muy bien, que tener una idea revolucionaria y entrar en la dinámica de evangelizar al mundo, enseñarles lo maravilloso que eres. Pero no estás en su línea de necesidades y siempre posponen tu compra para después, luego porque he vivido ese fracaso, ¿no? Ideas buenísimas, pero un mercado inexistente. Y para evangelizar ahí ya hablamos de millones y millones de dólares en los que hay que invertir para que te conozcan. Aquí no, aquí hay una necesidad y metemos nuestro producto. Otra línea muy distinta es otro producto que vamos a lanzar en el primer trimestre, lo tenemos ahora en fase en beta test en varias compañías, y totalmente distinto, pero utilizando la misma filosofía con la que hemos desarrollado 480 Interactive. Esto es Sefici y es una herramienta para gestión de incidencias. En este no existe, digamos, un competidor directo en todo el mundo, eso ha hecho que ya se interese en grandes firmas, pues tampoco puedo decir mucho, ¿no? Pero por el producto, y aquí es algo tan sencillo como estas empresas que tienen empleados geográficamente dispersos por el mundo y tienen que enviar información de determinadas incidencias que se van encontrando, pues hacerlo de una forma ordenada, con algo estandarizado, yo me gestiono el proyecto, doy de alta, y estos usuarios van reportando las incidencias. La clave de este producto es que no hay un formulario. Cada incidencia se muestra como un timeline que es semejante a aplicaciones como Facebook, como WhatsApp o como el correo electrónico. Esto hace que empresas con más de 80.000 empleados, con un simple enlace a la aplicación, el usuario se la baja y ya la sabe usar. La competencia de esto, ¿qué podría ser? Pues aplicaciones Adobe que se hacen, pero con un entorno muy gris, soluciones que están sacando RPs como SAP y demás, que los usuarios no tragan. Esto les encanta. ¿Cómo eliminas barreras? Pues haciéndolo abierto, y oye, yo no digo que sustituyamos a SAP, sino que conectes esto como una antenita de tu SAP. Y también en los test que estamos haciendo va teniendo bastante éxito. Yo creo que las claves ya se han dicho sobre la financiación, decir que yo esa fase de los Business Angels también la hemos vivido. Luego al final conseguimos un Business Angel, aportó 100.000 euros de capital con un 15% de participación, que creo que es algo bastante... Pero es verdad que al principio te desesperas, es complejo, hay que entender también que pones la pasta debe ser difícil para ellos. Y el hecho diferencial es cuando ya te presentas facturando. Yo creo que eso, digamos, da mucha tranquilidad. Cuando ya eres un negocio, pues oye, que se demuestra que hay un comprador. A lo mejor no los suficientes, pero sí que los hay. Y ahora mismo, pues nosotros fundamos la empresa en noviembre de 2011, somos 20 personas, tenemos oficina en Panamá, que es uno de los grandes hitos, la internacionalización es fundamental. Esto es un mercado global, pero a veces no nos lo creemos. Y decir, vamos a buscar clientes, pues venga, vámonos al Cora. Nosotros no tenemos todavía, no porque no los queramos, sino porque no nos hemos centrado en eso, en ningún cliente del sector azulejero que yo crea. Y es curioso, seguro que si hubiéramos abierto hace 10 años sería todo lo contrario. Y sin embargo, pues nuestra cartera, nuestros riesgos se van diversificando gracias a estar en distintos países. Cuando en un país te cae un poco el mercado, pues tienes otros emergentes como en Centroamérica que van como un tiro. El último hito así importante que más orgullo nos ha dado, pues la revista Forbes nos enmarca como una de las empresas más innovadoras de Centroamérica. Es curioso que una empresa de Castellón, si entráis a la web, podéis ver esto o acuerdos que estamos llevando con Samsung para desarrollo y demás. Y al final, un poco por el marcar una conclusión en el ítem de toda esta jornada de profesionales digitales, es un ámbito muy abierto, donde tiene cabida mucho tipo de gente. Y yo creo que lo que hace falta es, sobre todo, reenfocar un poco los modelos a la hora de pensar frente al mercado y aprovechar al máximo las competencias de tu equipo para dar soluciones a problemas reales. Y es ahí cuando empiezas a cambiar las cosas. Y luego yo, si puedo dar algún tipo de consejo, que no creo, pero bueno, de los fracasos que hemos tenido, lo que he aprendido es que es mejor fraccionar el cambio, tanto de nuestro cliente como de nuestros planes, en pequeños movimientos que hagan que, por ejemplo, nosotros tenemos una visión bastante clara de lo que queremos que sea nuestra compañía que haces años, pero tienes que intervenir cambios pequeños en tu compañía, igual que cambios pequeños en tu cliente, para que dentro de tres años la gente diga ¡Ostras! Lo que ha pasado y ni me he enterado. Cuando vamos a clientes al mercado con cosas demasiado disruptivas, la gente tiende a asustarse. Y ese creo que es uno de los retos del profesional digital, que nosotros vivimos como si todo se estuviera pasando de moda, pero yo esta mañana en el banco estaba viendo como la cajera, le explicaba a una persona en la cola que no le hacía falta la libreta, que tenía internet. Os digo esto y a lo mejor os penséis que era una abuelita. Yo creo que esta persona tendría veintipocos años. Y eso existe y eso está ahí. Entonces el profesional digital tiene que leer esa burbuja en la que está metido de innovación, de frenesí, de todo se pasa de moda. Ya llego tarde con el mundo real, que es gente con hábitos que lleva años instaurándose y que tenemos que cambiar tan poco a poco como ha ocurrido y tan deprisa a la vez como ha ocurrido con la instauración del email en las empresas, que no llegaron un día y nos dijeron, o sea, el email para todo, sino que se fue usando tal, 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 y cuando es útil lo va impregnando todo y acabamos trabajando o acaba, digamos, teniendo una cuota de mercado. Por lo demás, nada, nosotros somos muy de publicarlo todo, así que tenéis nuestra web, redes sociales y demás por si os apetece tener información y yo a vuestra total disposición. Bueno, hemos quedado pocos en el viaje este del profesional digital. Espero que por el video streaming haya más gente que haya estado pendiente. A mí me ha parecido muy interesante, la verdad, en conjunto, toda la jornada. Creo que he aprendido muchas cosas y eso que vivo aquí en la universidad desde que se fundó. Y me ha gustado ver que dentro de la cadena, que nos lo había mostrado Paco Negre, que hay otras empresas que están empezando a comercializar o están empezando a innovar o a presentarse en el mercado y hay otros, que sea por la formación y además de marketing, que ya estáis en el mercado, y sobre todo en Latinoamérica, y que vuestra experiencia puede retroalimentar dentro de lo que es el parque empresarial de la universidad, que también es una otra forma de sinergia. Nos hemos llevado dos empresas. El parque allí, o sea que intentamos arrastrar a la gente. Muchas gracias a todos y... Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.